¡Hola de nuevo, amigos del canal! Seguimos ahondando en nuestro ciclo de sagas y ya sabéis que la semana pasada nos adentramos en ese maravilloso universo que ha parido Chad Stahelsky, hablamos evidentemente de John Wick y dejamos atrás una primera película fantástica que nos encantó, pero, señoras y señores, ¿cuándo parecía que nada podía sorprendernos más de la mano de este increíble ex-asesino encarnado por Keanu Reeves? Llegó la segunda parte y lo flipamos, pero lo más grande, así que vamos ya con John Wick 2, hoy con Isan Pagés y Dani Ruiz en la Guardia del Tital. Ya comentamos en el primer vídeo que John Wick mola todo lo que se puede molar, que Chad Stahelsky había en parte revolucionado la acción, la manera de presentarla y que, partiendo de un argumento realmente sencillito, nos había volado la tapa de los sesos, permitidme el juego de palabras, creando este fantástico personaje y todo ese universo Isan, pero es que en esta segunda parte iba a ir un pasito más allá, iba a expandir ese universo y nos iba a dar en la boca todavía más fuerte. De una manera brutal además, por cierto, hablamos mucho de Isaac Stahelsky en este vídeo y también en el anterior, pero también hay que recordar evidentemente al guionista, a Derek Kolstad, porque es él el que ha creado los personajes, junto con Chad y junto con Keanu Reeves, es importante hablar de él. Esta película a mí me encanta, me vuelve loco. La segunda parte hace mejor a la primera y una cosa que me gusta mucho que no tenemos o no vemos tanto en la primera parte de John Wick, es que en esta segunda parte, y creo que es algo que un poquito define lo que es toda esta saga de John Wick, es que Keanu Reeves está absolutamente fuera de lugar. Lo que tú comentabas, de este universo expandido de esta segunda parte, que si un poquito nos dejó medio descolocados en esta segunda película, cada vez se va engorilando más y te va dando más información y la información cada vez es más loca, pues ves a un John Wick cada vez más desubicado y también cada vez más desenfrenado. Quiero ver al gerente. Es un placer volver a verle, señor Wick. Y empezamos ya, evidentemente, con una escena de acción brutal, con un Peter Stormare que nos encanta verlo de villano allá donde lo haga, da igual si es el mismísimo demonio que ya lo vimos incluso con Keanu Reeves en Constantine. Y nada, ese prólogo que te recuerda lo pedazo de cabrón que llega a ser esa buena persona que es John Wick, elegantísima en ella misma, pero, en fin, el mismísimo diablo encarnado cuando se le mete entre los dos ojos a asesinarte. Y aquí hay una cosa que vemos en esta segunda película, que evidentemente no sabíamos en la primera, y es que Stahelsky y los suyos recurren a la linealidad, a la continuidad, a la hora de explicarnos esta historia de John Wick, porque esta película empieza exactamente donde acaba la primera. Evidentemente, en la tercera veremos que sucede lo mismo. A mí me parece un recurso fantástico, y aunque pasen años entre película a película, tienes esa sensación de continuidad, tienes sensación de no haberte despegado nunca de la historia, de seguir ahí enganchadito a John Wick. Y me encanta, como tú dices, empieza con un desenfreno ya absolutamente genial, y de nuevo, como pasaba en la primera, nos dan, en apenas dos o tres pinceladas, nos siguen dando información sobre quién es John Wick y por qué deberíamos temerle tanto, en este caso Peter Stormer, de nuevo intentando hacer las paces, y de nuevo hablando con un lugarteniente, diciéndole, le teníais que robar el coche al puto John Wick. ¿Sabes lo que hizo John Wick? Y el otro sí, sí, que mató a tres tíos con un lápiz. Lo del lápiz es muy pesado, sí, sí, lo del lápiz. Que luego lo ves matando a gente sin lápiz. No le hace falta un lápiz a John Wick, pero del lápiz, por lo visto, es súper importante. Y aquí vamos a ver también, en esta primera cuarta parte, en esta primera quinta parte de la película, algo que Chad Stahelsky y su equipo han llamado cariñosamente Carrefour, en vez de Kung Fu, porque sí, amigos, hemos visto a John Wick pelar peña con diferentes tipos de armas de fuego, con armas blancas, con sus propias manos, pegando, tal. Puede hacerlo también subido en un coche. ¡Efectivamente! Aquí vamos a ver las coreografías más locas, seguramente, de toda la saga. Pero también se nota, no sé si estás de acuerdo, Isan, que aquí había un poquito ya más de enjundia, de presupuesto, y todo luce de una manera brutal. De hecho, las escenas de conducción es muy increíble, porque algunas de ellas las hace Keanu Reeves, incluso en las que hay impactos. Y en otras, las que son más arriesgadas, y esto lo podéis ver, por ejemplo, en los making-of de la edición en Blu-ray, se idearon unos soportes que van encima del coche, con un tipo, el especialista, sentado en ese soporte, que realmente maneja él el volante y los pedales del coche. Así que sí vemos a Keanu Reeves, pero en realidad no está conduciendo ahí. Y todo eso, bueno, llevado al extremo. Y aquí creo que esa elegancia de la que hablabais, va un pasito más allá. Y de nuevo, y esto es algo que a mí me encanta, lo veíamos también cuando hablábamos de la jungla de cristal, porque vemos a un John Wick, que él se había retirado tranquilamente, él no había pedido que nadie le tocara las narices, y aquí ya se sigue encadenando porque él, una vez, cumple con ese primer recado, recupera el coche, se hace con otro perrete, se va a su casa, ya en plan, dejadme en paz, yo solo quiero jubilarme. Y no, los fantasmas del pasado, otro recurso importante también, a la hora de presentar una historia de accionismo, vuelven a por él, en esta ocasión, por parte de la mafia italiana. Sí, de hecho, de la camorra italiana, en este caso, porque un tal Santino llega y le da una moneda de oro. No, porque la moneda de oro ya la habíamos visto en la primera película. Dan un paso más allá, y aquí te presentan un medallón espectacular, maravilloso, donde tú, pues, lo das en forma de promesa, de ofrenda, de vida, prácticamente podríamos decir, y es inequívocamente tuyo, porque además has puesto tu dedo con sangre. Una cosa maravillosa, y aquí Santino, pues, dice, he venido a cobrar, porque como he escuchado que has vuelto, que tú estabas medio retirado con tu vida maravillosa, pero como he escuchado que has vuelto, pues, aquí tengo mi medallón. Lo que también hemos visto muchas veces, ¿no?, en recursos de películas de acción, que es que, bueno, este chico queda relegado porque es su hermana la que queda como jefa cuando el padre de ambos fallece, así que le dice que tiene que matarla para que él pueda ser el jefe, y nos pone otro peldaño más de este universo, que es para ponerlo, para sentarlo en la mesa. Y esto de la mesa, aquí queda un poquito desdibujado, en la tercera película ya veremos que es muchísimo más importante, pero bueno, ya te va expandiendo más. Bueno, pues, John Wick, a pesar de que intenta no entrar al trapo y decir, oye, mira, yo no quiero, al final se ve absolutamente obligado a cumplir la promesa que hizo en su momento. Claro, porque al final este medallón es un pagaré, es un hoy por ti, mañana por mí. Por cierto, me gusta también que haya esas metareferencias, que la película se autorreferencie, porque se comenta en la primera película que John Wick se puede retirar gracias a que cumple un encargo imposible. Pues como cumple un encargo imposible, resulta que aquí sabemos que el tal Santino D'Antonio le echó un cable para cumplir ese encargo imposible, John Wick firmó con su sangre el pagaré, y ahora Santino dijo, ahora vengo a cobrar lo mío. Así que de nuevo, que por cierto esto, yo tengo que decir que es un recurso que me encanta, esta especie de honor entre ladrones, lo hablábamos también en la primera película, en un mundo de asesinos despiadados, que haya unas normas, unas reglas, todo esto a mí me hace mucha gracia. Y a Max Shane, lo comenta durante esta película, sobre todo en esta segunda película, y a Max Shane, que es un poquito el tutor, el mentor, junto con Lawrence Fishburne también, en otro lado de la balanza, podríamos decir, que le habla de que sin reglas no somos nada, en un mundo lleno de asesinos, de gente despiadada, de que giras una esquina y te intentan matar tres, pero hay reglas, y hay hombres de honor, y te ha atravesado la aorta, consideralo, pues, en fin, dame las gracias, por favor. Claro, aquí vamos a ir un pasito más allá, y vamos a ver algunas de las cosas más interesantes, no solo por lo espectacular en lo visual, que como decimos, se nota que hay ya un poquito más de parné, y Chaldez Talsky y su equipo hacen un trabajo fenómeno, pero vamos a ver ya muchos de los puntos que van a ser, bueno, absolutamente un leitmotiv, que van a ser definitorios del personaje de John Wick y de todo su universo. Primero, por fin vemos que hoteles continental hay around the world, están repartidos. Vemos al bueno de Keanu Reeves, por cierto, en una escena que me pareció muy graciosa, cuando llega al continental de Roma para cumplir el encargo de Santino, matar a su hermana, el jefe del continental de Roma le dice ¿ha venido usted a trabajar? Sí. ¿Ha venido usted por el Santo Padre? No. Entonces adelante. Es decir, si ha venido por el Papa, vamos a ver, pero si no, bueno, tira. Y aquí vemos una... Es franconero, además, si no me equivoco, que era aquel malo que vimos en la jungla de Cristal 2. Ya. Este hombre está siempre en todos los fregados. Sí, sí. Aquí vemos también el continental de Roma, así como veíamos en Nueva York, que era un sitio elegante, sobrio, el de Roma es pomposo, tiene ese aspecto, ¿no? Milenario, muy bien. Y aquí vamos a ver una escena genial en la que John Wick se pertrecha, que a mí me parece maravilloso, y ya no sé si estás de acuerdo. Sí. Se pertrecha, además, haciendo uso de todos los servicios del hotel. El sommelier, que en este caso, aparte de ser un experto en vinos, porque lo vemos con el catavismo, es incluso colgado del cuello, le provee una serie de armas maravillosas, el servicio de sastrería, y que aquí hace algo que a mí me vuelve loco, que es ese traje antimalas. Que además, lo vamos a ver, dar mucho uso en esta película y en la tercera. Es algo estupendo. Y toda esa elaboración del plan, que después le sale casi casi a la perfección. Y, no sé si estarás de acuerdo también, Islan, vemos una de las escenas más fantásticas, que es la de la muerte de la hermana de Santino, en esa bañera, en ese jacuzzi gigante, todo súper bonito, súper elegante, con una fotografía maravillosa, y que es muy definitorio del personaje, porque al final ella sabe quién es, decide quitarse la vida, pero él tiene que cumplir el encargo y con ella ya muerta, ¡Bum! Apreta el gatillo. Pero no es nada personal. Si hablamos de elegancia, esa escena es pura elegancia, ¿no? Es ese personaje que, lo que tú comentas, ve a John Wick y dice, he vivido a mi manera, no pienso morir a la tuya, voy a morir también a mi manera, con lo cual se corta las venas, se tira ahí a la bañera, todo con sus velas, todo súper barroco, muy bonito, y lo que comentabas antes de cómo se pertrichas a John Wick, también es muy interesante, toda la escena está muy bien montada, pero también es muy interesante la jerga, ¿no? Que utilizan, que es, en fin, es muy de John Wick también, lo veremos también en la tercera parte, y está, está muy bien, en fin, a partir de ahí, todo súper frenético, y tan súper frenético, que, por ejemplo, veremos que el jefe de seguridad de la hermana de Santino, un tal Cassian, ¿no? Que es Common, lo vemos en unas escenas de lucha que a mí personalmente me quitaron el aliento, o sea, hacía tiempo que una película de acción en peleas, igual recuerdo, por ejemplo, aquella de Soldado de Invierno con Steve Rogers, precisamente en Soldado de Invierno, pues esas escenas tan violentas y que duran tanto que al final te acabas dando cuenta de que, cojones, es que no estoy respirando, respira un poco. Sí, sí, y lo que vemos, una vez más, en el making of, es cómo hay una preparación exhaustiva tanto del personaje de Cassian, del actor, de Common, como de Keanu Reeves, que han hecho Brazilian Jiu Jitsu con los hermanos Machado, han hecho tiro con el campeón de Estados Unidos y, según comentan ellos mismos y todo el equipo de stunts, de dobles de acción, el 90% de las escenas están hechas por ellos, sin recurrir a los dobles de acción y eso al final se nota en la película, pero desde luego la preparación es tremenda y aquí vemos, como tú has comentado muy bien antes, Gisar, otra cosa definitoria que va a comentar también el personaje de Lawrence Fishburne, y que sucede con el personaje de Cassian, que es una hacer, para salir un poco del embrollo, cuando no lo está viendo muy claro, el personaje de John Wick, genera una herida mortal, pero que el adversario puede más o menos trampear y taponar, entonces dices, o me matas o te salvas, y esto es maravilloso, esto es fantástico, es un punto de guardado, ¿no?, en este maravilloso videojuego de violencia, sí, sí, y volvemos un poquito a lo de antes, vemos una escena súper violenta, se están dando cera, se están disparando, pero a la que ponen un pie en el continental, manos arriba, se toman una copa, se conocen, uno sabe lo que bebe el otro, es fantástico, y esa escena tal como acaba, ¿no?, con este personaje en el metro, es... Claro, pero aquí también hemos visto antes, previamente, una cosa muy interesante del guión, que el guión evidentemente es muy lineal, ¿no?, aquí no nos vamos a venir con Alfred Hitchcock, ni tampoco... En fin, pero no lo queremos. Si alabamos muchísimo el guión, va a venir la gente y nos va a decir, bueno, vosotros de qué vais. Bueno, pues sí, porque hay pequeños recursos que tú estás viendo en una película de acción y de repente el señor Santino, cuando ha cumplido el trabajo que tenía que hacer el personaje de Keanu Reeves, John Wick dice, oye, tío, es que es mi hermana, no voy a vengar a mi hermana, ¿no?, con lo cual, pues meto siete millones para quien te mate y aquí ya la película se vuelve absolutamente loca y nos muestra la sombra de todo ese mundo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no?, que es el que representa el personaje de Lawrence Fishburne. Correcto, y además, que esto lo habíamos comentado en el vídeo de la primera película, vemos como Santino revienta a la casa de John Wick y vienen los bomberos en plan, oye, John, esto, no, no, el gas, el gas, me he dejado el gas, ok, el gas, no hay problema. Aquí es cuando, como tú dices, la película se vuelve ya loquísima porque todo el gremio de asesinos recibe la notificación de matar a John Wick. vemos en toda su esencia el funcionamiento, ¿no?, de toda esa red de asesinos con ese aire súper vintage donde todo es moderno pero súper anticuado que a mí me vuelve loco y aquí vamos a ver a John Wick haciendo, vamos, malabares. con un recurso espectacular de Chad Stahelsky que es ponernos tres escenas en una, ¿no?, que son tres peleas, él con la chica que toca el violín que al final es un arma, él contra Edmun Onda del Street Fighter y él contra dos chinos y un lápiz, hay que decirlo. El lápiz. El lápiz, exactamente y lo trabaja muy bien pues superponiendo esas tres escenas para ver, en fin, la violencia extrema con la que John Wick puede parar en los pies a quien haga falta. Desde luego, a quien haga falta y además sí que es cierto que esto se convierte por parte de John Wick en una contrarreloj para salvar su vida pero también y esto lo vamos a ver de cara al final de la película pues es una historia de venganza porque él quería estar tranquilo viene Santino le toca la moral le obliga a hacer lo que no quiere hacer y encima le echa a todos los asesinos al cuello así que se harta va al continental y hace lo que no se debe hacer lo que está prohibidísimo hacer que es pues bueno en medio de una perorata del italiano pues atravesar la cabeza de un balazo lo cual va a ser definitorio de cara al argumento de la tercera película sí exactamente ese es el detonante para la tercera película y ahí el personaje de Ian McShane le dice pero ¿qué has hecho? y John Wick sabe perfectamente lo que ha hecho coge al perro se va a su casa su casa absolutamente destruida se sienta en el sofá absolutamente destruido y llega el bueno el botones ¿no? el señor el secretario que está ahí en el hotel y le dice ¿puede acompañarme? entonces tiene una última conversación con Ian McShane le demuestra el poder del continental pues en una plaza llenísima de gente de repente dice que se quedan todos parados mirando a John Wick eso es muy potente y también es muy lo que siempre tengo la sensación que tengo cuando veo estas películas ¿no? lo que comentaba antes con John Wick muy fuera de lugar es un poco como que John Wick lo han puesto en un videojuego y eso es muy de videojuego todos los los penejotas ¿no? todos los personajes no jugadores de repente miran a John Wick en plan de tú eres la única persona relevante aquí correcto eso va a ser también importante de cara a la tercera película John Wick es excomulgado deja de pertenecer a bueno al clan de los asesinos todo el mundo va a ir a por él la recompensa no para de subir le echan un cable tanto el personaje de Lawrence Fishburne que hemos visto que es el capo de los bajos fondos es el capo de todos aquellos asesinos que no están bajo la mesa que deciden no pertenecer a esa organización y que se mueven de forma más o menos clandestina uno le deja una pistola con siete balas y no debería sorprender a nuestra altura lo que le cunde siete balas a John Wick y al tanto que estamos viendo la escena de que sean siete balas realmente es un recurso que está muy bien porque te doy siete balas una bala por millón y tú luego estás al tanto de que realmente vayan a ser siete balas y lo son y el personaje de Ian McShane le da una hora una hora un par de horas una hora una horita para una horita de margen que va a ser como digo muy importante de cara a la tercera para mí lo puedo decir ya esta segunda es la mejor de las tres que hemos visto hasta ahora sabéis que están en producción la cuarta y la quinta sabéis que va a haber un spin-off sobre el continental sabéis que va a haber el fenómeno de John Wick con la primera empezó a hervir y con esta rebosó la olla y en fin se convirtió en un fenómeno que nadie esperaba para mí la mejor de las tres estaremos absolutamente de acuerdo en esto lo comentaremos evidentemente en el directo pero aquí como tú comentabas al principio se nota el dinerete pero también hay cierta contención que yo creo que no veremos en la tercera parte en la tercera fue un desparrame fue un desparrame que además ya lo comentaremos en el vídeo creo que no la acaba de sentar bien del todo esperemos que la cuarta vuelva a esa contrición un poco aunque la tercera evidentemente nos va a dejar también escenas espectaculares en cualquier caso John Wick 2 peliculón absoluto de acción de lo mejor seguramente que se ha hecho en las últimas dos o tres décadas y que afianzaba que enraizaba ya bueno creo que a estas alturas ya lo podemos decir ¿no? a un nuevo icono de la acción sin duda alguna que perdurará nosotros volveremos para comentar en la tercera no sé si hay algo más que añadir Islan quería decir algo no pues volveremos a hablar de John Wick 3 Parabellum sin embargo esta John Wick 2 Pacto de Sangre sigue estando en nuestro top comentándoos cuál es vuestra favorita comentándoos qué escena os gusta más de esta John Wick 2 nosotros como digo volveremos con más como siempre con Islan Valles y soy Dani Ruiz en la Guardia del Titán